Saludos amigos de 30 a 30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de hoy, domingo. Nuestro distinguido invitado de esta noche viene por primera vez a 30 a 30, tiene unos seis meses de estar aquí en el país, se trata del señor Igor Garafulik. Don Igor Garafulik, de nacionalidad chilena, asumió el cargo de coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Honduras, desde el 4 de febrero de 2018. Previo a esta asignación, el señor Garafulik se desempeñó como director del país de PNUD en Guatemala desde 2014 hasta enero de 2018. Es un economista chileno que ha compartido en el gobierno de la señora Michelle Bachelet y otros gobiernos importantes, cargos importantes en distintas administraciones en Chile. Señor Garafulik, muchas gracias por estar aquí, bienvenido a 30 a 30. Edgardo, muchas gracias por invitarme. Bueno, el señor Garafulik es anfitrión, como representante del programa de Naciones Unidas por el Desarrollo aquí en el país, es anfitrión y diríamos mediador tratando de acercar las partes en este denominado diálogo nacional. Ese diálogo nacional que es como una montaña rusa, que sube, baja, avanza, retrocede, se estanca, se empantana, parece que va al fracaso, llega al precipicio y parece que ya no hay nada y luego usted logra rescatar y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero mañana lunes a las 3 de la tarde hay una importante reunión con representantes, entiendo, del gobierno, del Partido Liberal, de Salvador Narrala y no sé si también del Partido Nacional, usted lo puede aclarar. Mañana a las 3 de la tarde se podría definir ya la fecha, es decir, el día, lugar, hora para el inicio del diálogo nacional, ¿sí o no? Eso es así, Edgardo. Mañana a las 3 de la tarde están comprometidos a llegar los ministros del gobierno, Leonel Ayala, Evaldías y por parte del Partido Liberal su dirigencia a través de Maribel Espinosa, Quique Ortez, Eduardo Martel. Representando a Salvador Narrala viene Toni García, Julio Larios y en general ese es el equipo que ha representado a esos partidos y el Partido Nacional tiene su propia delegación con dirigentes jóvenes, recién electos, Luis Colindres, Kilvet, Abeli, son los dirigentes del Partido Nacional que llegan a nuestras mesas. ¿Qué es lo que se espera como resultado de la reunión de mañana lunes a las 3 de la tarde? Yo creo que ha llegado el minuto en que los dirigentes políticos tomen la voluntad y la decisión de dar ese paso, que es ya instalar un diálogo nacional. De momento, tal cual tú decías, Edgardo, yo estoy hace 6 meses tratando de acercar posiciones, nunca he ocupado la expresión que el diálogo ya se inició, que ya se lanzó, porque no es el caso. Tú mismo has dicho esto, sube, baja los ánimos, se ofenden, se enojan, etcétera, pero yo creo que ya llegó el minuto en que el pueblo hondureño ya quiere ver actitudes de grandeza, actitudes de desprendimiento por parte de sus dirigentes políticos. Así que yo estoy optimista en que en el día de mañana ellos mismos, porque este es un diálogo de hondureños, van a salir al país a decir que ya se instala un gran diálogo nacional a partir de una fecha que espero que la determinen mañana. ¿Cuál sería la diferencia entre el diálogo que se ha sostenido ahora o el prediálogo o estas reuniones, estas conversaciones y ya un diálogo nacional debidamente instalado? ¿Cuál es la diferencia entre esto que ha pasado en estos 6 meses y lo que está por venir o lo que podría venir? La diferencia es que de momento lo que ha habido es un esfuerzo por generar confianza y por acercar posiciones. Yo te quiero recordar que cuando yo llegué el 4 de febrero estábamos en una situación de mucha tensión, de mucha polarización y no existía un lugar común donde conversaran. Por un lado se decían cosas ofensivas, descalificatorias por Twitter, por Facebook, pero nunca se las decían cara a cara. Entonces, de momento, lo que ha habido en estos 6 meses, te diría el gran mérito, es que durante 15 reuniones se han reunido gobierno y oposición. Se han dicho las mismas cosas pesadas, no te voy a negar, porque no han sido fáciles las discusiones, pero tienen el mérito de que están en torno a una misma mesa. En corto, Edgardo, de momento no se ha podido entrar a las sustancias, a los temas, a las reformas que se quieren hacer, porque todo ha sido de momento de organización. Es decir, ¿de qué temas vamos a hablar? ¿Cuál es la agenda a discutir? ¿En cuánto tiempo vendrá un mediador internacional? ¿Cómo hacer que los acuerdos sean vinculantes? Esa es la... tú que nos has ayudado y hemos seguido periodísticamente estos 6 meses. Tú ves que los temas han sido esos, que si viene un mediador internacional, que si los acuerdos son vinculantes o no, pero en ningún momento hemos dicho, mire, el registro nacional de las personas se cambia de tal manera, las mesas ciudadanas para votar se cambian de esta otra, no se ha podido entrar a discutir la sustancia de los temas. Esa es la diferencia y eso es lo que debiera poder hacerse una vez que arranque el diálogo. ¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso? Superar las desconfianzas y que entre ellos mismos crean y se comprometan a honrar la palabra. Aquí, Edgardo, ustedes saben mucho mejor que yo, pero se han firmado comisiones de verdad y reconciliación, acuerdos de garantías mínimas. Te podría dar muchos ejemplos en que se abrazan, se sacan unas fotos, firman y después no lo cumplen. Entonces, estos seis meses yo he tenido siempre sentido el fantasma sobre la reunión de que no tienen la suficiente confianza que lo que ahí están diciendo después lo van a cumplir. Entonces, a tu pregunta, frente a lo que principalmente hemos tenido que tener como desafío, es que se tengan el respeto y la confianza de que lo que digan después lo van a cumplir. ¿Será un defecto ese de los políticos hondureños? Yo creo que no. ¿De algunos? Por mi acento, tú ya has visto, yo soy chileno. Me dediqué muchos años a la política en mi país y te puedo decir que estas formas y estos comportamientos son de político chileno, de político sueco y de político hondureño. ¿Y lo positivo? No, lo positivo es que... ¿Que están en la mesa? Que están en la mesa y que ellos mismos, yo creo que tienen ya el desafío, y lo conversábamos antes de iniciar el programa nosotros, cuando un político no se conecta con su sociedad, cuando un político no está en sintonía con lo que está pasando, rápidamente el pueblo es muy sabio, el pueblo no vota a aquel que no está en sintonía y que antepone sus propios intereses, eso la gente lo percibe. Entonces yo te diría que hemos llegado al momento en que yo siento que la clase política tiene que demostrarle a su pueblo que está sintonizado, que la escucha y que va a estar a la altura de lo que se necesita. En este diálogo nacional, cuando finalmente se instale, ¿serían los mismos actores que están ahora mismo, que han participado en estas 15 reuniones? ¿O se va a incorporar nuevos actores? Yo aspiro a que se incorporen nuevos actores por varias razones. No te voy a negar que aquí hay un problema político y por lo tanto está estructurado este diálogo con una mesa de derechos humanos, una mesa de reformas electorales, una mesa para hablar de reformas constitucionales, una mesa para hablar si hubo un supuesto fraude o si hubo violencia supuesta de las maras y pandillas. Esos cuatro temas son súper políticos y eso es lo que a nosotros, Naciones Unidas, nos pidieron. Organícenos, por favor, ayúdenos a resolver un problema político. Sin embargo, por muy importante que esos temas sean, la sociedad necesita soluciones en educación, en economía, en salud, la sequía que es la que está enfrentando el país en este minuto. Entonces yo aspiraría a que entren nuevas personas, pero también nuevos temas. Yo creo que, y siento, y quiero aprovechar tu programa para agradecer, que son amigos de este diálogo los universitarios que se contactan con nosotros y dicen tenemos temas, queremos participar. Los empresarios, la Junta de Convocantes con el Padre Calix, Plataforma Ciudadana con Amanda Madrid, son actores diferentes de los dirigentes políticos que tienen otros temas y mi experiencia me dice, Edgardo, que cuando tú reúnes nuevas voces, cuando los temas son interesantes, sube el nivel. Ya nadie está dispuesto a chavacanizar, a banalizar una discusión cuando ve que se está hablando en serio. Entonces mi aspiración es a que cuando se instale el diálogo, por el mismo hecho de que van a llegar exrectores, van a llegar académicos, van a llegar estudiantes, podamos subir el nivel de la discusión, pero subirlo para efectos de conectarse con los verdaderos problemas. Y te insisto, no quiero minimizar estos cuatro temas que te dije políticos, derechos humanos, reformas electorales, pero yo creo que un diálogo queda chiquitito si al final todo se trata de dame un puesto más en el Tribunal Supremo Electoral, dame un cupo más para mi partido en el Registro Nacional de Personas. Si tu canal y tú como periodista comienzan a transmitir eso como noticia central, créeme, ese diálogo no va a llegar a ninguna parte porque la gente no le soluciona sus problemas, no se conecta con que le digan un partido, cualquiera que sea, va a tener un puesto más en el Registro Nacional de las Personas o va a tener tres credenciales más el día de las elecciones. Eso es un tema político, se va a discutir, pero no se puede discutir solo eso. ¿Usted cree que los participantes en este diálogo, representantes de Salvador Narrala o del mismo Luis Zelaya en el Partido Liberal van a estar de acuerdo con ampliar los temas y ampliar los actores en el diálogo? Yo creo que ellos, de momento, o sea, la respuesta corta es sí, yo creo que sí, porque es en el orden y en la secuencia que yo te lo he explicado. Es decir, aquí hay mediadores internacionales que ya están en el país listos para mediar en cada una de esas mesas, que son mesas políticas. Sin embargo, una vez que eso se empiece a mostrar sus frutos y su avance, viene la segunda etapa en que el diálogo incorpora a otras personas, incorpora a otros temas. Eso está diseñado para que el diálogo vaya teniendo etapas. Y por lo mismo, si los dirigentes estuvieron dispuestos a iniciar con estos temas, también tienen que estar dispuestos a ampliar los temas de conversación. En algún momento en este proceso de diálogo, de estas reuniones, representantes de organizaciones internacionales o diplomáticos que han asistido a estas reuniones, le han manifestado a usted, por ejemplo, mire, don Igor, nosotros queremos contribuir con Honduras, queremos que la cosa aquí camine y camine para bien, para bien de los hondureños, para bien de la hondureñidad en general, pero no nos invite, por favor, ya a estas reuniones, porque vemos que estos políticos un día dicen una cosa y otro día dicen otra. A ver, la respuesta corta es que toda la comunidad internacional ha participado y cuando yo me toca ser el anfitrión y el moderador el que facilita, tú has visto en cada una de las 16 sesiones, yo tengo al embajador de la Unión Europea a mi lado, al embajador de España, al embajador de Francia, al embajador de Alemania, representantes de la embajada americana, representantes de la embajada de Canadá. Entonces, lo primero que te contesto es, todos esos países están esperando y eso es lo que quiero compartir con la ciudadanía, ellos están esperando que los políticos se pongan de acuerdo para que sus programas de desarrollo y de cooperación puedan avanzar y por lo mismo tienen la mejor disposición a ayudar. Canadá en sociedad civil, resolución de conflictos, Alemania, la Unión Europea esperando para ayudar con la tarjeta de identidad. Todas esas cosas tienen mucha más fuerza, Edgardo, cuando han logrado tener el apoyo, no para intervenir, porque ahí, y también eso es un punto que quiero hacer, yo llevo seis meses acá, me han autorizado, me han en cierta forma legitimado mis colegas de la comunidad internacional para llevar un diálogo que es real. Aquí ellos son muchas horas y algunos de ellos, en broma, me comentan, Igor, estas reuniones duran cinco horas, ¿no será que les puedes pedir que hablen un poco más rápido o qué? Entonces yo les digo, mira, aquí de lo que estamos hablando es de un país que estaba con mucha tensión, muy polarizado. El ritmo al que los dirigentes se abuenan, al ritmo en que se toman confianza, no es algo que uno pueda decir, hoy peleamos, el miércoles estamos amigos. Eso se tiene que ir creando y por lo mismo, tú nos has visto, 16 sesiones en cuatro meses, sesiones de a cinco o seis horas, sí, yo me canso, se cansan los embajadores, sin embargo, todos son muy serios y profesionales y dicen, aquí estamos y reportan, todos ellos a sus capitales, salen de ahí, después de cinco horas, a escribir durante una hora, bueno, hoy los dirigentes del Partido Liberal han planteado esto, los tres ministros del gobierno han planteado esto otro, y entonces es un diálogo que es muy observado porque la cooperación internacional a lo que aspira es a ayudar, es a desarrollar al pueblo, entonces no están ellos pendientes de si ganó un puntito más un diputado de tal partido o del otro, entonces, mira, te lo contesto en una frase, yo creo tener el compromiso de todos mis colegas de cooperar, de ayudar, sin embargo, estamos en ese punto límite en que ya todo está dado para instalar este diálogo, por eso yo te agradezco y te felicité porque no me dabas la posibilidad de un día domingo a un día de la reunión poder decirles, poder hacerles el llamado a los dirigentes políticos que existen ya una estructura para conversar, existe una agenda, reforma electoral, 17 temas escrititos, ¿de qué se va a hablar? Existe ya un experto internacional en el país para empezar esas conversaciones, y entre ellos mismos ya me han designado por escrito quién es su jefe de delegación, por lo mismo, dar el paso e iniciar este gran diálogo, les corresponde ya a estas alturas tomar esa decisión. Usted es un economista, ¿y qué nos puede decir sobre de qué manera afecta, nos ha afectado, nos puede seguir afectando esta incertidumbre política, continuar con la incertidumbre política desde el punto de vista económico? No, ahí la relación, no hay dos opiniones, Edgardo, esto es directo, tú puedes mirar el costo del dinero, cómo te presta un banco, etcétera, eso está con una categoría, y esa categoría te la dan las clasificadoras internacionales de riesgo, y ellos están mirando y haciendo seguimiento de cómo están avanzando los proyectos de ley, cómo están las instituciones funcionando, cómo está el nivel de protestas y manifestaciones en las calles. Hay analistas que se levantan, su trabajo en Nueva York es abrir los periódicos, evaluar cómo está el país, y después le ponen una nota, que una A, una A menos, una B, una clasificación, y con esa clasificación después te prestan dinero a los bancos, y los bancos le pueden prestar a los empresarios, y esa es la cadena. Entonces, yo cuando llegué tuve la posibilidad y saludo a la ministra de Finanzas, a Rocío Tábora, yo conversé con ella, y ella me dijo, mira Igor, aquí están los gráficos, en tal fecha, previo al juramento de la presidencia, así estaban los indicadores, porque había incertidumbre, en las elecciones, así estaban los indicadores por incertidumbre. Cada vez que hay un evento político en el país, hay gente que le está haciendo un seguimiento a esto para ponernos una nota de cuánto riesgo hay en el país. Entonces, la respuesta es, claramente, cuando ven que un país está por el camino de dialogar, ese analista en Nueva York dice, mira, por aquí la cosa va bien porque están conversando. Cuando ese analista mira y ve, mira, esto se está yendo de las manos, aquí quién sabe cómo termina esto, eso de inmediato influye en la nota, en la percepción que le ponen al país todas estas agencias. Entonces, no hay ninguna duda que dar la señal de que un país quiere la paz, se quiere reconciliar y está mirando hacia futuro, es lo que te da una buena imagen en el exterior. ¿Y nuestros políticos están conscientes de eso? Yo quiero creer que sí, quiero creer que sí. Vamos a un corte comercial. Don Igor Garafúlic, esta noche aquí en 3030. Allá volvemos. Don Igor Garafúlic es el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, representante residente del PNUD en Honduras desde el 4 de febrero de 2018. Naciones Unidas es anfitrión, patrocinador, auspiciador del Gran Diálogo Nacional. Y don Igor Garafúlic es el mediador tratando de acercar las partes. Mañana a las 3 de la tarde, lunes, hay una reunión importante en la cual se espera. Dice don Igor que ya finalmente se logre la fecha de inicio del Diálogo Nacional donde se van a involucrar a más actores y por supuesto más temas a discusión. Cinco cosas puntuales que quiero preguntarle en este segmento. La primera de ellas. Dice el expresidente Manuel Zelaya Rosales que este diálogo es una mentira y que es una payasada. Palabras de él. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo lo primero que le digo es primero le mando un saludo al presidente Zelaya segundo, él ha estado invitado a este diálogo y él ha estado informado de lo que sucede en este diálogo. Y lo digo muy directa y francamente porque siempre la aspiración es a que los que tienen una existencia real en el país se incorporen y por lo tanto yo tengo que ser riguroso y ver que si el Partido Libre tiene 30 diputados, tiene una estructura de alcaldes, tiene a un expresidente como su líder, ellos existen como una fuerza y por lo tanto yo ante eso de que es una burla o no, yo no me dejo provocar, no entro en eso, no es mi labor venir a Honduras a polemizar. Yo solo le digo que cuando él dice que esto es una burla, yo le digo que es un diálogo que hemos armado con mucha seriedad y al cual lo invitamos y lo invito. El Partido Nacional, uno de los temas conflictivos más recientes, el de que si el Partido Nacional debe participar o no, está la silla de los representantes de Narral, está la silla de los representantes del Partido Liberal, está la silla de gobierno, Evald Díaz creo que la ocupa y la discusión fue si había o no una cuarta silla que sería el Partido Nacional, ¿debe o no el Partido Nacional, puede o no el Partido Nacional participar en este diálogo nacional? Ahí, con la misma franqueza con que tú me hables, no me cabe ninguna duda que el Partido Nacional va a participar y con sus mejores cuadros y sus mejores ideas. No me refiero al hecho de que si ellos quieren participar o no, sino que al punto que tanto Narrala como Zelaya objetan, cuestionan la participación del Partido Nacional. Mire Edgardo, es que a mí siempre me corresponde, como soy el anfitrión, decir qué se ha hablado y qué no se ha hablado. El Partido Nacional nunca ha estado en cuestión su participación. Aquí lo que puede haber habido es un malentendido que nunca debió escalar a los niveles que lo hizo. ¿Por qué te quiero decir esto? Todo este diálogo se origina porque Luis Zelaya, porque Salvador Narrala, porque el presidente Hernández compitieron y hubo una disputa en la elección. Ellos mismos son los tres que le escriben después a Naciones Unidas y le piden que por favor apoyemos. Y por eso son los primeros invitados a este diálogo. Desde el día uno la delegación del Partido Nacional ha estado participando en cada una de las sesiones haciendo propuestas. Entonces ellos no corresponde, no es real decir o poner en duda que ellos deben estar. Por lo tanto la respuesta corta es al máximo nivel por supuesto que tiene que estar por el Partido Nacional su presidente Reinaldo Sánchez, el presidente de la República Juan Orlando que es militante y miembro del Partido Nacional. Ellos dos son las máximas liderazgos del Partido Nacional y con el que nosotros como mediadores junto al embajador de España vamos a concurrir a conversar con ellos de igual forma que vamos a concurrir a conversar con Luis Zelaya y con todo su equipo y con Salvador Nasralla y su equipo. Esas son las tres fuerzas que están participando. Si va a ser una silla, dos sillas, tres sillas o un sillón a estas alturas yo siento que eso está de más. Nuevamente no me voy a dejar provocar y te voy a decir aquí tiene que estar el Partido Nacional con sus dos representantes el presidente de la República y el presidente de su partido. El Partido Liberal con su ex candidato a la presidencia que también es su presidente de partido Luis Zelaya. Salvador Nasralla fue candidato y él aspira a ser el presidente de su partido Salvador por Honduras. Esas son las tres fuerzas y esas tres fuerzas van a conversar. Hay otros partidos políticos como la Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez Velázquez y una facción del Partido Liberal que lideró en su momento Gabriela Núñez pidiendo participar. ¿Está abierta también la invitación para ellos? Nuevamente la respuesta es sí. Son muy bienvenidos y también te quiero decir lo siguiente es bueno aclararlo. esos partidos tienen existen es que el gran criterio de todo como se arma este diálogo es que están los que tienen que estar que estén los que tienen una expresión por ejemplo parlamentaria esos dos fuerzas que tú me has dicho existen en el Congreso son muy bienvenidos sin embargo y eso lo tengo que hacer Edgardo no ha sido Naciones Unidas quien ha dicho en qué minuto ellos se incorporan o no ahí yo tengo que ser muy franco los actores políticos que han participado en la mesa han dicho de momento no los invitemos más adelante vienen no estaba en mí como representante de la ONU haberlos incorporado antes sin embargo hoy yo responsablemente tengo que decir que esos partidos en crecimiento merecen respeto dignidad y ser considerados muchas de las cosas que se logren acordar vía consenso por unanimidad por mayoría como sea como parte del diálogo nacional van a ir al Congreso Nacional no sé si solo para aprobarlo o para discutirlas y aprobarlas Edgardo te voy a contestar pero te tengo que decir que cada una de tus preguntas está apuntando al corazón de la negociación y por eso te las valoro y no te relleno más y te contesto directamente mira no puede esta mesa de negociación verse en competencia con el Congreso no pueden esta mesa política que ha estado en Naciones Unidas tratar de suplantar o sustituir al Congreso aquí las cosas súper claras las leyes se cambian en el Congreso las cambian los diputados a los que hay que respetar es a los diputados que te quiero decir con esto que estos acuerdos que nosotros lleguemos entre los dirigentes políticos van a tener más fuerza cuando lleguen al Congreso porque llegan habiendo sido conversados entre gobierno y oposición y llegan con la fuerza de 10 embajadores y miembros de la comunidad internacional que ha dicho mira si se pusieron de acuerdo en que las prioridades sean tarjeta de identificación mejorar el registro de las personas de esta u otra manera si la fuerza con la que llegan esas propuestas al Congreso eso es lo que le da eso es lo que le da legitimidad pero llegan a la puerta del Congreso a golpear a pedir permiso aquí viene nuestro aporte y son los diputados los que tienen que convocar a una comisión invitar nuevas personas con opiniones dar sus propias opiniones a los diputados porque ellos son los que pegan un martillito no sé si será así en Chile se golpea y se sanciona primero en una comisión donde están los diputados luego eso va a un plenario y luego el presidente de la cámara sanciona y eso se transforma en ley yo siempre Edgardo he dicho aquí no nos vamos a despertar un día en la mañana y cambió la ley electoral mira íbamos caminando y dice no las cosas en política no salen en forma espontánea o automática necesitan primero discutirse consensuarse y después ser aprobadas en el Congreso entonces nuevamente respetuosamente no hay que ver ninguna competencia entre lo que se haga en estas mesas y la labor que tiene el Congreso de la República y en ese sentido en el marco del diálogo nacional sería posible invitar a los jefes de bancada de los distintos partidos políticos como para ir adelantando un poco el asunto que después va a ir al Congreso respuesta corta sí te la desarrollo en dos líneas parte de los documentos que hemos trabajado en Naciones Unidas son primero una declaración un decreto del gobierno en que se compromete a cumplir lo que va a ser decreto gubernativo segundo un compromiso por Honduras en que están las cuatro mesas y sus temas y además una declaración en que el partido liberal pone a disposición la buena voluntad de sus diputados en participar y una declaración en que el partido nacional pone la buena voluntad la generosidad de sus diputados de incorporarse eso está por escrito y Salvador Nasralla lo que nos escribe es que él con su apoyo con los que él pueda incidir con la fuerza que él dice moral que tiene se compromete a apoyar en el Congreso porque él no tiene diputados propios pero sí entiende que ahí tiene que haber un trabajo conjunto entonces sí va a haber un documento en que los jefes de bancada del partido nacional don Mario Pérez y por el partido liberal don Elvin Santos se van a se van a sumar a este esfuerzo hay dos temas que polarizan la situación actual en el país el de la reelección que usted no lo desconoce y el otro el de la constituyente ¿qué opina usted sobre el asunto este de regular la reelección presidencial que ahora mismo está abierta? mira yo ese es un tema que está el número uno cuando se ve la mesa de trabajo de reformas institucionales si se va a hacer si se puede hacer una reelección secuencial si se puede hacer una reelección dejando pasar un periodo y poder volver a reelegirse son todas discusiones que van a dar los hondureños hoy el único compromiso que tiene Naciones Unidas es a que ningún tema está prohibido o vetado en esa mesa para hablar de reformas constitucionales se va a conversar con respeto y con seriedad del tema de la reelección pero con altura de miras cuando yo te digo es que alguien nos explique mire cómo ha funcionado en otros países cuando un presidente deja pasar un periodo y puede regresar funciona es bueno o no después en otros países Estados Unidos uno puede reelegirse pegadito uno con otro secuencialmente bueno ya sabemos cómo funciona eso esas realidades sirven para Honduras o no sirven para Honduras con ese nivel de altura de miras es que debe discutirse eso y está dentro de los temas de agenda el segundo que me habrá pero la comunidad internacional de la cual usted pertenece está en sintonía con la necesidad de regular la reelección es que ahí yo indistintamente si sea seguida continua o alterna no es que ahí el debate ustedes es súper preciso y yo sé que el partido nacional ha hecho una presentación en el congreso para regular y reglamentar la reelección pero eso entre ustedes hondureños tiene una connotación política en que hay algunos que dicen la reelección no es constitucional no se puede normar lo que no es legal o sea ahí hay una una discusión profunda hay una complejidad en la que no hay que simplificar o sea aquí no es llegar y decir en un pizarrón mire me puedo reelegir o no no aquí hay una disputa política en torno a eso que yo espero que la discutan y la resuelvan incluso una una disputa en la cual se puede incluir hasta un plebiscito para consultar si está de acuerdo con la reelección absolutamente entonces como el tema es así de complejo nosotros como comunidad internacional nunca nos va a saber tomar partido por una u otra porque esa es una decisión que tienen que tomar la ustedes hay tres opciones o sea que haya o que no haya reelección es un asunto que lo más correcto es que fuera un plebiscito ¿le parece? es que a mí a mí me parece lo que les parezca a ustedes está bien el otro asunto la constituyente la constituyente mira mi buen y gran amigo Guillermo Kirpatrick el embajador de España él es abogado andamos juntos en esto todos los días él me dice no mira Igor una constituyente son palabras mayores en España en Chile donde tú quieras hablar de una constituyente es diseñar el traje es diseñar cómo te vas a relacionar tú me preguntas a mí yo siento que he escuchado estas discusiones porque los he escuchado a ustedes hay muchos puntos en los que habría acuerdo de cosas en que la actual constitución le quedó chica está incómoda se podría cambiar se podría modernizar sin embargo también está el temor a decir momentito yo hago una constituyente y en qué termino abro esto y no sé en qué va a terminar entonces también la palabra constituyente genera temor genera distancia genera respeto y por lo mismo mi amigo Guillermo de España me dice mira Igor las constituciones se cambian para que duren muchos años no se puede cambiar una constitución en un momento porque tenías tres votos más en el congreso y la cambiaste porque la constitución es la forma como convive el país en el largo plazo en Chile las constituciones duran 35 40 años yo cuando estudiaba en el colegio estudiaba y me decían mire hay una constitución que duró 50 años porque son las que te definen las grandes trazas los grandes lineamientos de un país respuesta corta si los hondureños quieren hablar de asamblea constituyente hay una mesa en la que se puede hablar sin embargo por lo mismo que he dicho hablar de una asamblea constituyente tiene que hacerse con la seriedad y el respeto que significa un cambio tan grande en el país ¿sería conveniente en este momento discutir ese tema? yo nuevamente mi respuesta va a ser siempre esta es conveniente todo lo que los hondureños decidan que es conveniente ¿es necesario? es la razón de lo que ustedes porque te insisto no es que yo esté haciéndome el diplomático o esquivándote las preguntas es que a nosotros como comunidad internacional no nos no nos corresponde pronunciarnos sobre decisiones tan profundas que las tienen que tomar entre ustedes la que ustedes tomen nosotros vamos a apoyar estoy seguro yo creo que más de alguno le ha dicho mire don Igor no pierda el tiempo usted ahí tratando de acercar las partes para llegar a un diálogo nacional donde se establezcan estas mesas de conversación sobre estos distintos temas porque mire eso es perder el tiempo porque los políticos detrás de cortinas detrás de bambalinas se están detrás de cámara se están reuniendo los líderes políticos en privado para ellos decir qué va y qué no va dentro de estas reformas políticas se lo han dicho seguramente ¿sí o no? solo sí o no? sí vamos a un corte comercial y me lo han dicho mucho ya regresamos estamos en vivo son las 8 de la noche con 49 minutos esto es 30 a 30 a través de la señal de TSI nuestro invitado el señor Igor Garafuli don Igor cuatro cositas la primera es le decía antes de ir al corte comercial que seguramente le han dicho que este asunto del diálogo nacional en el cual ONU es auspiciador usted facilitador para acercar las partes e iniciar este proceso de diálogo es una pérdida de tiempo es un ganar tiempo para ciertos actores políticos que detrás de cámara están buscando una negociación o están negociando ya qué reformas y qué no van a aprobar en el Congreso Nacional y que mientras tanto en el diálogo don Igor y los demás se entretengan porque nosotros puede ser partido nacional una facción del partido liberal y libre vamos a negociar y nos vamos a poner de acuerdo que pierdan el tiempo ahí mientras nosotros logramos tener este acuerdo y después ya al final vamos a decidir qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer mira el punto es el siguiente si me han dicho mucho que ha pasado bastante tiempo y no se han visto resultados y por lo mismo yo al principio te dije que cada sociedad para reconciliarse toma su propio ritmo cuando una sociedad está polarizada cuando ha habido enfrentamientos uno no puede por decisión automática forzar que la gente empiece a conversar entonces si les ha costado cuatro meses sentarse en la mesa es porque han necesitado esos cuatro meses a veces yo te cuento algunos se retiran de la mesa otros vuelven se ofenden en la mesa y otros insultan es un proceso duro fuerte y no hay que esquivarlo en la región incluso ustedes somos vecinos de Guatemala tomó muchos años una reconciliación y unos acuerdos de paz por lo mismo como Naciones Unidas tiene esa experiencia nosotros vamos a estar aquí acompañando el tiempo el tiempo que esto sea necesario ni nos cansamos ni nos aburrimos ni le ponemos ritmo a lo que necesita la sociedad punto esa es primera idea la segunda de si están habiendo acuerdos por detrás de la mesa abajo de la mesa yo solo te quiero decir que toda la comunidad internacional que asiste a esta mesa de diálogo asiste a una discusión de verdad con el ánimo de que estamos teniendo una discusión sobre temas reales y nadie está yendo ahí para sacarse una foto o por ganar tiempo artificialmente entonces todos los que critican eso mi aspiración es a que los miembros de la mesa cuando empiecen a mostrar resultados se den cuenta y por resultados es que existan reformas electorales que existan derechos humanos avances cuando se muestran esos resultados todos los que critican la mesa yo no voy a ser soberbio y decirles mira el camino era este era venir acá a conversar dialogar no lo voy a hacer les voy a decir ojalá que ahora el resto de los miembros los acepten y los acepten cuando quieran venir a sumarse después que han estado criticando a los que vinieron a conversar y teniendo una estrategia distinta diciendo que aquí no se llegaba a nada mi aspiración es a que esta mesa muestre resultados y al mostrar resultados se va a desmentir los que dicen que esto es solo para dilatar para ganar tiempo cuando inicie el diálogo nacional con estos actores que usted ha mencionado más los que se van a incorporar entiendo y usted me ha mencionado aquí que hay mediadores internacionales no uno dos no que hasta cuatro entiendo cinco por falta por si uno se me enferma tengo un quinto si en alguna de esas mesas un día no puede funcionar hay un quinto mediador internacional que ya está aquí hace diez días esperando que esto arranque estos cinco mediadores internacionales están esperando a que esto arranque eso es así y te quiero explicar el nivel de las personas que tenemos esperando que esto arranque una de las mesas va a discutir acerca de si aquí hubo un fraude o no si aquí hubo participación de las maras o no ese es un tema que tú ya lo ves por la pura agenda es delicado pues bien la señora Catalina Soberanis es guatemalteca fue la primera ministra del trabajo mujer secretaria de la paz en tiempos de los acuerdos de paz de Guatemala presidenta de la asamblea nacional del congreso y hace 15 años solo dedicada a ser funcionaria de naciones unidas en mediación de conflictos ella vino acá y estaba sentadita esperando como cuando esto arrancaba al día siguiente por supuesto ella con su experiencia y su sapiencia fue y conversó individualmente con todos y les preguntó ¿cuál es su expectativa de esto? para yo poder crear un ambiente de conversación quiero saber qué opina usted gobierno quiero saber qué opina usted partido liberal para aprovechar el tiempo porque estaba acá y no podía arrancar la mesa porque los dirigentes políticos todavía estaban preocupados de si eran tres sillas cuatro sillas o cinco sillas ese fue el nivel de frustración que nos da a nosotros el que una persona de ese nivel y tú la vas a conocer y va a ser en pocos días personaje acá porque es una señora muy equilibrada que ya ha visto todo en política por lo tanto no se va a comprar que le digan mira aquí pasó esto pasó lo otro pero a ella nos la estamos perdiendo de aprovechar y lo mismo es la calidad de cada uno de los otros cinco están pendientes nada más de que esto arranque así es para incorporarse mañana me dicen el miércoles y el miércoles está en un hotel cuatro salones arrendados para arrancar con esto o sea que ellos van a ser los mediadores claro pues o todavía se está porque usted creo que en algún momento en la entrevista mencionó que están buscando o que alguien propuso que tienen que tener un mediador internacional o ellos son ya es que mira ahí también que bueno que me lo preguntas y yo te lo contesto con dos palabras yo llegué hace seis meses un martes y el miércoles un periódico de la capital decía estos son los diez mediadores internacionales Hillary Clinton Michelle Bachelet Ernesto Zedillo todos han dado el sí diez expresidentes han dado el sí para ser mediadores yo empecé a llamar a la embajadora de México mire Dolores embajadora Dolores no nadie ha contactado a Zedillo yo soy chileno llamé a mis colegas en Chile oye y la presidenta Bachelet no la presidenta Bachelet nadie la ha contactado entonces ese fue mi debut con la prensa catracha en que había una portada con diez fotos de expresidentes y el título decía le han dado el sí a Honduras y resulta que al otro día me doy cuenta que no había ningún sí ni Vinicio Cerezos ni Michelle Bachelet ni Zedillo nadie los había hablado ¿por qué? porque existía en ese tiempo hace seis meses la idea de que aquí iba a llegar alguien y iba a ser un árbitro iba a alguien a decir se iba a sentar atrás y iba a decir en Honduras que haya segunda vuelta en Honduras que se cambie el registro al conversar y para eso han servido estos meses no hay ánimo para eso aquí nadie quiere que venga alguien a dar sentencias a ser un juez aquí lo que se quiere es que alguien venga a preguntar con respeto miren señores ¿cómo se puede hacer? ¿le conviene a Honduras una segunda vuelta o no le conviene? ¿dónde ha resultado? y después si el consenso es avancemos a una segunda vuelta viene lo que te he dicho a ti iremos al congreso y se tratará de hacer ahí es donde cambió el perfil de la persona que iba a venir en esa época se pensaba que alguien se iba a subir en un avión un expresidente iba a llegar y iba a decir en Honduras segunda vuelta en Honduras se acaban los militantes de los partidos políticos en las mesas electorales y después los propios hondureños cuando fuimos conversando nos fuimos dando cuenta que nadie está dispuesto a que alguien venga de afuera y le diga esto sí y esto no que lo más razonable es que alguien ayude a guiar la conversación ahí es donde estos cinco mediadores tienen experiencia espalda política para guiar una conversación entre grandes líderes hondureños pero es para que se pongan de acuerdo entre ustedes y no que venga alguien de afuera y ponga su dedito y diga esto sí y esto no Edgardo dame medio segundo porque esto yo lo he hablado han sido muy generosos los dirigentes locales todo esto que yo te digo es porque como yo llevo poco tiempo en el país no me puedo arriesgar a andar patinando y andar diciendo cosas que no hacen sentido entonces con el presidente Flores yo me sentaba expresidente Flores a conversar de estos temas con el presidente Maduro con el presidente con el mismo presidente Hernández o sea yo he estado al más alto nivel con el presidente Zelaya y les he dicho cada una de estas cosas que tú me nombraste ahora yo les digo al presidente Zelaya ¿cómo ve esto de lo de la constituyente? así, así, así presidente Flores ¿usted cómo ve esto? presidente Hernández ¿cómo ve usted que estas reformas se pueden dar? ¿hay espacio en su país para eso o no? nuevamente cierro con que todos han sido muy generosos en decirme mire nosotros queremos primero tomar nuestras propias decisiones aquí nosotros queremos entre nosotros discutir argumentar y buscar lo mejor si ustedes nos dicen eso Naciones Unidas lo que va a traer acá son personas que ayuden a llegar a esas decisiones y eso hemos hecho en algún momento escuché a un dirigente político decir parte de las mesas de diálogo o alguno de los acuerdos previos o nuestra exigencia o algo que ya hemos avanzado con Naciones Unidas es en adelantar las elecciones generales vamos a un corte comercial y quiero que usted me diga si eso es cierto o no ya volvemos estamos ya por terminar el programa yo obviamente le agradezco mucho no solo que ha aceptado la invitación don Igor sino que nos hable con tanta honestidad con tanta transparencia sobre todo su tolerancia y el tiempo que ha dispuesto para seguir este proceso y seguir andando en él seguir dirigiéndolo seguir coordinándolo seguir mediando en medio de esta crispación política en la que tenemos en el país pero antes de concluir el programa cuatro cositas rápido por favor se ha acordado se ha discutido se ha hablado se ha propuesto el tema de adelantar las elecciones presidenciales en Honduras nunca te lo digo con toda franqueza yo y 30 personas en una mesa y 10 embajadores hemos sido testigos de 16 sesiones nunca se ha hablado de adelantar elecciones repetir elecciones tampoco el pastor Alberto Solorza importante dirigente de la sociedad civil expresidente la confraternidad evangélica de Honduras hace un momento en su cuenta de redes sociales puso lo siguiente celebramos este nuevo intento de acercamiento para dialogar Honduras lo merece Honduras lo necesita las iglesias pueden ser incorporadas también a este diálogo la respuesta es sí de momento el padre Calix nos ha acompañado en varias de las largas sesiones sin embargo él lo hace en condición de estar en una junta de convocantes pero todas las iglesias incluyendo la iglesia evangélica todos son muy bienvenidos y deben tener su espacio a ver si me puedo explicar bien algunos de los participantes en el diálogo pareciera que en algún momento llegan con una propuesta salen de ahí y luego llegan con otra distinta dicen una cosa un día y dicen otra cosa el siguiente día pareciera que algunos señalamientos o cuestionamientos incluso que les hace el expresidente Zelaya cuando lo señale le dice esos que están participando en el diálogo lo que están haciendo es legitimando el fraude de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional también el expresidente Zelaya les ha dicho eso de Narrala y Luis Zelaya lo que están ahí haciendo migas con el gobierno que antes desconocían y ahora lo reconocen porque se sientan en la misma mesa a conversar con ellos ¿será que esa intención de decir yo soy oposición y yo soy la real oposición puede echar a perder este diálogo y que los que estén ahí participando hasta el momento como Luis Zelaya y Narrala digan estos señalamientos estos cuestionamientos que nosotros estamos haciendo con esta participando en este diálogo es va en detrimento de nuestra carrera política imagen política nuestra imagen de oposición entonces mejor nos retiramos frente a eso yo digo lo siguiente aquí aquí ha existido como ya le dije cuatro mesas una de ellas que va a hablar de cómo estuvo el proceso electoral eso es un tema delicado se va a hablar de derechos humanos se va a hablar de reformas electorales si a mí el gobierno o el presidente Hernández en algún minuto nos hubiese dicho mira no ese tema no me lo toques ese tema no está sobre la mesa esta discusión este diálogo no sería real pero el presidente Hernández jamás ha vetado ningún tema por lo mismo esta es una conversación que va a tocar los temas por muy delicados y muy sensibles que sean por lo mismo yo le digo a todos los que son críticos del diálogo que si están afuera de él la alternativa al diálogo es el enfrentamiento es la confrontación los que están acá deben sentirse orgullosos de que están conversando y entrar a la mesa diciendo yo no estoy para confrontar estoy para reconciliar y por lo mismo Salvador Nasralla Luis Zelaya y el equipo de gobierno y Reinaldo Sánchez por el partido nacional tienen que entrar con el pecho al frente en alto diciendo dialogar es lo que nos va a llevar a reconciliar al país vamos a un corte comercial y cuando lo hacemos para concluir también es posible que no haya diálogo eso es un escenario que posibilidades tiene o no realmente no lo sé pero es un escenario probable que no haya diálogo que mañana usted tenga toda la buena intención de salir de esa reunión a las tres de la tarde con la fecha de inicio del diálogo y después ya hacer la llamada a los mediadores y decirle señores vengan aquí tal día pero puede ser que no vamos a un corte comercial y volvemos Don Igor ¿qué pasa si esto fracasa? Al diálogo hay que darle una oportunidad no hay nada más contrario a la conversación a la reconciliación que las marchas y los enfrentamientos el éxito del diálogo es el éxito de la reconciliación y yo le deseo a Honduras una reconciliación Don Igor de nuevo muchas gracias Gracias